llegó el 2024 y muchos de nosotros estamos pensando en hacer pequeños cambios en nuestra vida pero también en nuestros hogares para sentirnos más felices dentro de ellos si eres tú como yo que le gusta seguir las tendencias te voy a hablar de algunas tendencias en decoración para este 2024 comencemos con los tonos beige estos llegaron para quedarse comenzaron en el 2023 y muchos de nosotros nos negamos a dejar atrás el gris y el tradicional blanco pero te cuento que el beige será el que dominará estos años y no estoy hablando de simplemente el 2024 va a ser una tendencia por más de 10 años así que si todavía lo estás pensando es momento de cambiar los colores de estos paredes a un beige bien claro pero algo que nos trae el 2024 si no te gusta el beige son tonos vibrantes muebles estilo vintage y también algunas telas como la bucle que harán nuestros espacios mucho más acogedores busca piezas que hagan tus espacios más interesantes busca aquellas piezas vintage en la casa de la abuela en la casa de la tía en la casa de mamá o simplemente en muchas tiendas que nos pueden de muebles 20 que van a hacer de nuestros espacios algo diferente y también una pieza de conversación piezas con carácter aquellas que nos dicen estoy aquí soy el que manda en esta habitación y ahí un detalle bien importante no se trata de que todo sea así sino de una pieza en particular que sea la que domine ese espacio puede ser una mesa como ésta que es mezcla de mármol con madera es un toque más útil pero es la que domina en el resto de la habitación pero algo que puede hacer tu espacio único son los sofás o los chase nunca lo habías pensado deja de comprar en juego compra un sofá que diga estoy aquí puede ser un tono verde una tela velvet una tela bucle un sofá crema que simplemente con unos cojines decorativos que están bien en tendencia las líneas y los rojos van a hacer tu espacio completamente diferente un chase que puedas colocar en esa sala en ese family o quizás en tu habitación va a ser un cambio espectacular simplemente piensa para qué lo puedes utilizar para jugar videojuegos para ver televisión para leer para divertirte de esto se trata la decoración que sea divertida pero que a la misma vez pueda jugar con piezas que hagan interesante ese espacio la silueta de los sofás se renuevan líneas curvas espaldales bajos repos abrazos bajos y muebles más finos más elegantes dejamos atrás el típico mueble americano espaldar alto ancho grande colores oscuros para darle la bienvenida a las curvas y al sofás mucho más cómodos pero que a la misma vez son minimalistas y van con cualquier espacio y si eres más de un estilo vintage este es tu año nos movemos a los 70 líneas colores fuertes telas como el velvet inventa con el espacio puedes y tienes el permiso de hacerlo porque este año las decoraciones van a ser mucho más divertidas y con mucho movimiento baños como spa porque no tener un spa en casa seguimos pensando en que quizás el baño no es algo importante pero si vas a renovarlo este es el momento vas a buscar mármol cuarzo porcelanato trata de que tenga movimiento pero que la misma vez sea neutral diseña piénsalo tómate tu tiempo no hagas lo mismo que ya tienes porque se trata para que tú puedas traer aquello que quizás no tienes a diario como un spa a tu hogar y disfrutes de él constantemente y una tendencia que va a estar bien fuerte es el cromado dejamos atrás el dorado que lleva unos cuantos años con nosotros para darle la bienvenida al cromado pero ojo no empatas de mesa no en patas de silla porque nos hacen ver el espacio demasiado frío sino en pequeños detalles decorativos como el gancho de una cortina los anillos de las cortinas o figuras o algunas lámparas que vamos a estar utilizando en nuestros espacios estas son algunas tendencias para el 2024 algo bien importante es que trata de no mezclarlas porque la realidad es que entre ellas no se van a ver bien juntas así que juega con los colores juega con las piezas pero escoge por lo menos una tendencia máximo dos y trata de que el espacio sea uno único recuerda que esto simplemente son tendencias se trata de que tú adapte es lo que funciona a tu estilo de vida puedes seguirme a través de las redes sociales como my stylist professional mom